Ustedes recuerdan el caso del joven John Barrientos y además otros que se han logrado rescatar a visitantes nacionales y extranjeros desde el volcán Misti. Por ende se ha tomado la decisión de trabajar en conjunto con el ejército peruano y también la policía nacional y de esa manera se pueda contar con un helipuerto en las faldas del volcán y prestar de esta manera primeros auxilios a los visitantes. Se tiene previsto que lo realicen antes de que acabe el 2017. La intención era hacerlo en el mes de agosto donde se vienen planificando algunas actividades y ascensos a este volcán. La intención es evitar estas situaciones que ha tenido en algunas ocasiones un desenlace trágico como lo ha ocurrido ya hace algunas semanas. Por ende también se va a coordinar con los operadores turísticos para que se pueda señalizar en algunos puntos y las rutas que sean formalizadas. De esta manera pues se pueda tener mayor conocimiento quienes ascienden a este coloso. Entonces el ejército conjuntamente con la policía nacional del Perú vamos a construir un helipuerto en las faldas del Misti y vamos a señalizar todas las rutas por las cuales los transeúntes, los que van a hacer turismo en el Misti o deporte de aventura la vamos a señalizar y vamos a establecer puestos de control para que estos no se pierdan. Entonces esto va a ser complementado también una vez que se inicie la actividad de estos elementos que les gusta el deporte de aventura con una instrucción previa antes de subir al Misti. Importante propuesta por supuesto que llega desde el ejército peruano.